hola bienvenidos de nuevo a mi canal soy Pili González y en esta ocasión os voy a mostrar mi último álbum terminado si queréis ver cómo lo he hecho acompañarme en el siguiente vídeo bueno pues aquí tenemos la cajita con su álbum a juego lleva los dos los mismos papeles tanto en la caja como en la portada le he puesto estos rosetones la letrita en la caja va forrada tanto el interior como la tapa y vamos a ver el álbum para este álbum le he hecho un marquito le he hecho una shaker quería ponerle algo gracioso y me pareció buena idea el nombre va en un banderín y se cierra con lazo aquí en la primera página tenemos un tarjetón para fotito de 10 x 15 puedes ponerla tanto por aquí por aquí o aprovechar la parte de atrás para escribir el acuerdo de ese día también le he puesto unas tarjetitas por detrás igualmente se puede escribir en esta página llevamos una ventanita con un lacito la abrimos y tenemos otro tarjetón para fotitos de 10 x 15 todas las páginas llevan un tarjetón donde puedes escribir incluso pone más fotitos de ese día tiene bastante capacidad para fotos lleva aquí unos truquilitos seguimos con la siguiente y en esta le he puesto tres bolsillitos con tarjetones esta vez para fotitos de 9 x 13 tiene aquí un bolsillito otro y otro en la siguiente página le he puesto una cascada en vertical con cierre en imán y con más espacio para fotos esto siempre lo dejo en blanco no me gusta decorarlo por si quieren apuntar algo algún recuerdo referente a las fotos que ponga incluso también pueden poner más fotitos estos son para fotitos de 10 x 15 tamaño estándar que normalmente el más utilizado tenemos aquí otro tarjetoncito y en esta página le he puesto un cinturoncillo con otro tarjetoncillo para fotos de 9 x 13 puede poner incluso más que tiene capacidad para más fotillos y en esta tenemos la cascada que todos mis álbumes van a llevar cascadas es que me encantan como queda los cierro siempre con un lacito y tiramos del tirador y tenemos para muchas fotitos estas las he puesto para fotitos de 9 x 13 al igual que aquí esto no lo decoro puedes poner otra foto puedes escribir puedes hacer lo que quieras otro tarjetoncillo bueno estos son tarjetones y estos tarjetoncillos en esta he puesto un bolsillo de nube con otro tarjeton como veis y aquí he puesto una especie desplegable va cerrado con imán se abre para acá y lo abres para acá pues abriamos el libro y esto si va todo decoradito aquí otro tarjeton y en esta página le he puesto aquí una tarjetita que viene en la colección podemos poner las fotitos por aquí así la puedes poner así como más le guste tiene bastante capacidad en esta he vuelto a hacer que me gustó en el último álbum lo hice en el último no en el anterior y me gustó como quedó una tarjetita popa abrimos y aquí puedes poner fotitos chicas o lo que quieras la verdad que me gusta como queda otro tarjetoncillo y nos vamos a la última tenemos otro cinturón con más capacidad y en la última página siempre me gusta poner un sobresifero con recortes de la colección en este caso le he metido un elefantito mira lo puede pegar donde quiera y le he metido dos recortes estas tarjetitas que venían puedes escribir por aquí poner foto lo que quieras pues este ha sido mi último álbum espero que os guste tanto como me ha gustado a mí hacerlo y si os gusta lo que veis en este canal os animo a que me sigáis y yo encantada hasta luego nos vemos en el siguiente vídeo adiós y y y